Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Conferencia Episcopal llama a cesar tortura, persecución a periodistas y hostigamiento a familiares de presos políticos. El próximo jueves se instalará la mesa para la discusión del salario mínimo en Nicaragua. Gobierno de Nicaragua decreta el 19 de abril como Día Nacional del Deportista Nicaragüense, día en el que se celebrarán actividades deportivas. Urge un diálogo político y económico para enrumbar el desarrollo del país, asegura un abogado. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.